¿Qué está grabando? ¡Venga! Espera. ¡Venga! ¡Vamos, Jaime! ¡Venga! ¡Más ritmo! Él arriba y arriba a todos los pies. ¡Baja la mano! ¡Venga! ¡Baja! Me he perdido. Venga, da igual. Si luego se ve bien. ¡Qué cachete tú! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Es piwi a la pista! ¡Baja la mano, Jaime! ¡Sin falta! ¡En un tiempo de 22 segundos, pero dos, centésimas, para el mundo, en pista tenemos activo y montado por Ana, pero él puede entrar en la pista, Jadvili, y preparado en la entrada a la pista, el último caballo. ¡Gracias! ¡No! ¡Muchas!